Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres. Pero si los hombres la sienten demasiado, se vuelven bestias. La pluma es lengua del alma, cuales fueran los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos. Esta que llaman por ahí fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Si acaso doblar es la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito. A quien se humilla, Dios le ensalza. A donde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades. Al bien hacer, jamás le falta premio. Amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Aún entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres, suele haber alguno bueno. Bien predica quien vive bien. Cada uno es artífice de su propia aventura. Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad, te parecen imposibles. Cuando no estamos en la una, estamos en la otra. Dad crédito a las obras, y no a las palabras. De altos espíritus, es apreciar las cosas altas. De gente bien nacida, es agradecer los beneficios que recibe. De las miserias, suele ser alivio una compañía. Después de las tinieblas, espero la luz. Donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura. El agradecimiento, que solo consiste en el deseo, es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras. El amor junta los cetros con los callados, la grandeza con la bajeza, hace posible lo imposible, igual a diferentes estados, y viene a ser poderoso como la muerte. El amor y la afición con facilidad, sigan los ojos del entendimiento. El hacer bien a villanos, es echar agua al mar. Entre los pobres, pueden durar las amistades, porque la igualdad de la fortuna, sirve de eslabón a los corazones. Pero entre los ricos y los pobres, no puede haber amistad duradera. La alabanza propia envilece. La alabanza propia envilece. El amor. Veo lo casi. El amor.